¿Pasa algo? Nada. Estoy contenta, pero no puedo creer tu cambio y lo bonita que se está volviendo nuestra relación. ¿Y entonces qué es lo que te preocupa? Que tengo miedo que sea todo esto algo pasajero y volver otra vez. No, 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 Juliana. Ven, no tengas miedo, por favor. No te das cuenta. Juliana, yo siempre te he adorado y, pues, nunca te lo había podido demostrar. Además, tú con tus rechazos, pues, pues, había hecho más difícil todo. Lo sé. Aunque, olvídalo. Yo tampoco quiero volver a lo de antes y menos ahora que me estoy ganando tu cariño. En serio, en serio. No te preocupes de nada y vamos a vivir solo este momento, ¿sí? ¿Sí? Sí.